Para este miércoles, el dirigente del Magisterio Urbano de la Paz, José Luis Álvarez, instruyó a los maestros a movilizarse e ingresar a la Plaza Murillo. Para el día miércoles se ha establecido movilización, también la concentración a las 9 de la mañana. Buscando rodear la Plaza Murillo, porque dice que hay gabinete. Entonces tenemos que venir con la intención de entrar a la plaza y que escuchen nuestras protestas. El Magisterio Paseño inició esta semana movilizaciones con bloqueos en diferentes sectores de la sede de gobierno, que se caracterizan por la denotación de petardos de alto poder. Tal vez el día de hoy ha llegado a colmar la paciencia de uno, porque al interior del ampliado hay colegas que solo se dedican a hostigar a la paz, a decir que la paz no ha garantizado el bloqueo de las mil esquinas, que la paz, que la paz, etc. Hasta la fuerza especial de lucha contra el...